5.000, 5.000, 5.000, 1.000, 5.100, 100 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 y 5, 5 con 6, 6 con 7, 7 y 8, 8 y 9, no, 5.800 pesos tengo, voy 1, 5.800 pesos, voy 2, y en 5.800 pesos tengo y se va, no espero, 5.900, 6.000 redondo. 5.900, 1, un ternero sin cargo, 5.900, 1, 9, 2 y en 5.900 pesos tengo y me voy, no espero, nada, 5.900, fui 40 días para pagarla, 8.000 pesos tengo, arranco hoy, 8.000 pesos 1, 8, 2 y en 8.000 pesos tengo para todos, a nadie, 8.000 pesos 1, 8, 2 y en 8.000 pesos 1, 8, 2 y en 8.000 pesos tengo y se va, lo que espero, Juancito, nada, guarda con esa vaca, eh, 8.000, 1, 8, 2 y en 8.000 pesos fui, papá, si o no, espero, yo todo, si la mandaba allá los muchachos, jovita, sabés cómo es, el pesador, si o no, 8.000, 1, 2 y en 8.000 va, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000 pesos tengo, el resto de la vaca voy, 7.000 pesos tengo, arranco una, 7.000 pesos tengo, voy dos, y en 7.000 pesos tengo para todos, eh, 7.000, 50, 100, 100, 150, 7.000, 200, 250, en regalo, 250, no, 7.000, 200, 1, 2, bien, 7.000, 200, pues, 30 y 60 días, 250, 7.000, 300, Alejandro, Alejandro, 300, 7.000, 3,000, 350, 30, 60 y 90 días, 30, 60 y 90 días, 350, 7.000, 4, Alejandro, dale, Alejandro, un regalo, 7, 4, 50, 4, 50, 4, 50, no, 4, 50, 4, 50, 7, 5, 7, gracias, 7, 4, 50, 1, 2, bien, 4, 50 se va, no, pero más, no, a nadie, 4, 50, 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 50